Por lo menos del primer momento del atentado que está levantando la figura de Donald Trump sobre el demócrata Joe Biden, pues este atentado le da muchísimo aire, verlo herido cerca de la oreja con sangre, luego levantar el puño en vez de hacer otra cosa. Como que lo convierte en un héroe, ¿no? Y todo esto da mucho en qué pensar, pero la realidad es que ahí está la violencia desatada también en los Estados Unidos frente a la elección de próximo noviembre. Yo no tendría muchas esperanzas ante el llamado desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón en esto del control de las armas. ¡Gracias!